En el volante quedó el cuerpo de un conductor que fue acribillado anoche en el sector del Divino Niño en Durán. Producto del ataque, una menor de edad, que iba sentada en el asiento posterior, resultó herida y fue llevado a un hospital con pronóstico reservado. Casi a la par, pero en la cooperativa Brisas del Guayas, sicarios interceptaron a dos hombres que caminaban por la calle y les dispararon. Una de las víctimas murió en el sitio, mientras que la otra era menor de edad y fue trasladada a una casa de salud, donde los médicos confirmaron su deceso. Sí, el fallecido tiene dos antecedentes, por tenencia ilegal de armas y robo. El otro está en el hospital del IES. Ya falleció. Ya falleció. Familiares de uno de los fallecidos corrían desesperados por el sector, pidiendo ayuda a la policía, mientras los agentes recogían más de 10 restos de bala que quedaron en la calzada. La policía además confirmó que en otros sectores del cantón también se registraron balaceras que dejaron personas heridas. Como en la quinta etapa del recreo, allí cámaras de seguridad registraron cuando un grupo de personas que estaba en una tienda se levantó y corrió. Ante el sonido de los disparos, incluso los dueños del local cerraron. Bueno, sí, el día de hoy sí se han producido muchos eventos aquí en este sector. Lo que se define es que son disputas entre bandas delincuenciales. Los agentes investigan si estos hechos reportados, entre las 9 y 10 de la noche, están relacionados. En uno de esos casos, una adolescente de 13 años fue impactada en la pierna por un proyectil de fusil que atravesó las puertas de su vivienda. Los uniformados confirmaron que cinco sospechosos fueron detenidos por esos atentados. Los fingers superándoraleslaims de su vivienda y单os llegaron por esos wyposaños delincuenciales. ¡Gracias!